Sin duda alguna, todos vivimos procesos distintos, enseñanzas distintas, tenemos ideologías distintas, y no por ello quiero decir que debo estar de acuerdo contigo. Cada uno está enfrentando su propia lucha interna, consigo mismo. Es importante visualizar y entender, aceptar lo que somos. Y es importante trabajar en nosotros mismos para lograr lo que queremos ser. Eso lo vamos a obtener en la medida que emprendamos nuestro propio web, que seamos capaces de transformar nuestro entorno, iniciando el cambio desde nosotros mismos, dentro de nosotros mismos. Los momentos complicados nos ayudan a fabricar nuestras propias experiencias, y de ellas hay que aprender. A veces tenemos que ser pacientes. Las cosas se van acomodando poco a poco. Y cuando menos lo imaginemos, tendremos el cambio, las metas, los objetivos, los éxitos que tanto hemos deseado. Es importante el respeto hacia nosotros mismos, antes de ejercerlo hacia los demás. Yo voy a tener en mi entorno lo que cultivo. Las palabras y los hechos deben tener cierto margen de coherencia. Debo ser claro. Debo de emprender una metodología para llegar al objetivo que me he trazado. Debo mantener una disciplina. Debo llevar a cabo una estructura tal que me permita trabajar en mi proyecto de manera adecuada, teniendo un orden. En mi actitud, en mi manera de comportarme, voy a reflejar lo que realmente he aprendido de la vida. Hay cosas que dependen única y exclusivamente de mi persona, y de nadie más. Hablar de religión y de política es cuento de nunca acabar. Cada quien procesa y ejerce la religión que más le compete, con lo que mejor se siente en paz. Y lo mejor de la vida es disfrutarla, vivirla. Porque hay algo que no regreso nunca y es el tiempo. Yo no debo vivir para los demás. Tengo que emprender y vivir para mí mismo. Los demás tienen sus propios compromisos, sus propias metas, sus propios objetivos. Yo me debo de centrar y concentrar en lo que realmente a mí me importa, lo que me interesa. Lo que me va a dar lo que realmente yo necesito en mi vida. En ocasiones tenemos momentos de flaqueza, por supuesto. Pero esos momentos de flaqueza nos ayudan a reflexionar y a dar cuenta hasta dónde hemos sido capaces de haber llegado. Y todo lo que hemos hecho. Definitivamente las cosas llegan solas. Y las cosas van a llegar en la medida que seamos honestos, transparentes, humildes, sensatos con nosotros mismos, antes de hacerlo con los demás. La persona correcta estará con nosotros. Y estará con nosotros por lo que representamos y por lo que somos, no por lo que tenemos. Y recuerden, amiguitos, el respeto al derecho ajeno es la conservación de los dientes. Todo el mundo habla, critica, juzga y evalúa. Ahora, yo te invito a que te pares frente a un espejo y lo hagas contigo mismo, así como lo haces con los demás. Y si te llenas de pánico, ese ya es tu problema, no es el mío. Y antes de querer resolver la vida de los demás, atiende tus problemas. Atiende tus conflictos mentales. Atiende tus problemas. Atiende tus conflictos mentales. El ejemplo es la mejor forma de enseñanza. La mujer correcta. La mujer correcta llega en el momento preciso. Cuando ella cree conveniente llegar a nuestra vida. Y si se le hace tarde, es problema de ella. Ya no es problema de uno. Que tengan un excelente día. Que tengan un excelente día. La mujer correcta. ¡Gracias!